¿Qué es la vida romana? En Pompeya, existía un mercado público en Masellum, cuyos puestos lo más frecuentemente, estaban colocados alrededor de una plaza rectangular, bajo pórticos. La única ciudad antigua de la que se conoce de forma precisa su estructura topográfica, sin modificaciones posteriores. No estaba distribuida en un plano regular como solía ocurrir con las ciudades romanas, debido a la irregularidad del terreno. Pero sus calles eran rectas y formaban una rejilla al más puro estilo romano, con su cardo y dos decumanos. La ciudad de Pompeya tenía un trazado rectilíneo, es decir con calles que se cruzaban en ángulo recto, y estaba circundada por una muralla de más de 3 km de perímetro con 8 puertas de entrada y 12 torres. Ejes tiene dos ejes principales. Sus calles eran pavimentadas alzadas, la calle principal Merulio era la más ancha y medía 10 metros. Las calles secundarias medían 8 metros, las terciarias que eran accesos a las viviendas, median de 4 a 6 metros. Los estilos pompeyanos a partir del siglo I a.C. se extiende la práctica de la decoración de interiores de casas, palacios, edificios públicos y religiosos utilizando la técnica de la pintura mural al fresco y mostrando una mayor preferencia por las temáticas cotidianas. En su conjunto estas pinturas se caracterizan por su alto grado de realismo, en el que destaca el uso de la perspectiva, el detallismo, la precisión, la riqueza cromática y la fuerza expresiva. Tradicionalmente se establecen cuatro estilos. Primer estilo o estilo de incrustaciones. Desarrollado a mediados del siglo II a.C. hasta inicios del siglo I a.C., este estilo presenta una fuerte influencia griega, caracterizándose por la imitación de grandes losas de mármol o columnas, como sucede en la Casa de los Grifos en Roma. Segundo estilo o estilo arquitectónico. Aparece en Roma a principios del siglo I a.C., simulaba elementos arquitectónicos pintados como si toda la pared se abriera al exterior tratando de crear así, una sensación ilusionista. A medida que evoluciona este estilo se incorporan escenas mitológicas, paisajísticas o humanas en el centro del muro a modo de cuadros colgados. Tercer estilo o estilo ornamental. Nacido en Roma durante las primeras décadas del siglo I. Este estilo sustituye los edificios del segundo estilo, por una arquitectura fantástica y de perspectivas imposibles, que sin ocupar todo el muro se abrían como ventanas a un mundo imaginario en medio de las paredes. También era frecuente la presencia de esculturas que simulaban sostenerlos. Cuarto estilo o estilo ilusionista. Aparecido en Pompeya tras el terremoto del 62 d.C., se caracteriza por la aparición de las arquitecturas del segundo estilo, pero con una mayor presencia de escenas de amor, picarescas, mitológicas y de la vida cotidiana, aparecen como escenas teatrales con cortinajes, telones y máscaras. Mosaico, es un legado helenístico llegado a Roma a través de las antiguas colonias griegas del sur de la península itálica. Se aplica tanto a suelos como a paredes de casas particulares y edificios públicos, es claramente ornamental. El mosaico se construye con pequeños trozos de pasta de vidrio, esmalte o mármol llamados teselas. Según el tamaño y la forma de las teselas, se distinguen tres técnicas distintas. El opus teselatum y el opus vermiculatum, de herencia griega, y el opus sectile, creado a partir de pequeños fragmentos de mármol de distintos tamaños y clases. Los primeros temas representados son tomados de la mitología y la reproducción de pinturas griegas, como la reproducción de la batalla de Alejandro, que destaca por su gran tamaño, sus colores blanco, amarillo, rojo y negro con diversos matices, el frenético movimiento, el uso del escorzón en la perspectiva y el expresionismo de sus rostros. Mide 5,82 metros de longitud y 2,70 de altura, hecho con más de un millón de pequeñas y diminutas teselas. Manejo del tratamiento de calles. Espacios públicos que conforman diferentes actividades. Su accesibilidad y la trama regular de sus expansiones. Fue una ciudad organizada, también en la organización de sus viviendas y su sistema de drenaje. Inicio de la decoración de interiores en casas, palacios, edificios públicos y religiosos. Pinturas con la utilización de la perspectiva, el detallismo, la precisión, la riqueza cromática y la fuerza expresiva. Utilización de incrustaciones en rosas. Aplicación de los mosaicos en suelos como en paredes. Aplicación de los mosaicos. Gracias. Gracias.